Oye nena quiero hacerte sentir bien Claro que si quieres puedes atender Te voy a buscar como eso de las diez No importa que pase yo te quiero ver Yo te quiero ver Mañana voy a buscarte como a las diez Y de paso pongo una botella, moed Que quiero comerte una y otra vez Que quiero comerte una y otra vez Mañana voy a buscarte como a las diez Y de paso pongo una botella, moed Quiero comerte una y otra vez Quiero comerte una y otra vez Ven y súmete a mi coche Mami ya está de tu noche Me suma que un roce Minamor encima de mi cobre Puedo hacer la oscuridad Y aquí nada va a pasar No te quiero enamorar Solo déjate llevar Solo déjate llevar Otra vez más Yo pienso en ti Se ve que te encanta, baby Vamos, dime que sí Las botellas, moed No vamos a parar El after party en la casa Apenas va a comenzar Dime lo que te falta ¿A poco te crees muy santa? Si tienes muy corta la falda ¿Por qué te la juegas? ¿Por qué te me espantas? Hoy traigo el flow completo Pa' las, baby Si traigo más puesto que varios De aquí ya los tenis Como a las diez Y de paso pongo una botella Al mover Quiero tenerte una y otra vez Quiero tenerte una y otra vez Se tenía que decir y se dijo Pásame la botella, yo te lo exijo Con un par de tragos Somos millonarios No lo exageramos Yerba la quemamos Si también bailamos Si nos enfiestamos Estamos enamorados No está pa' la mover Súbelo a internet Sube, sube, sube Mañana voy a buscarte Como a las diez Y de paso pongo una botella, moed Quiero comerte una y otra vez Te 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 quiero comerte una y otra vez